Fernando Pedro de Velázquez fue nombrado Condestable de Castilla en 1473, momento en el que decidió que tan alto cargo necesitaba una residencia más digna. Así nació la Casa del Cordón en el siglo XV. Los Condestables de Castilla eran, por decirlo así, los virreyes, los capitanes generales de los reyes de Castilla en los territorios castellanos. Por lo tanto, decidieron justamente en el centro de la ciudad construir este grandioso edificio. Se convirtió en la casa civil más importante del Burgos de la época y como tal sus paredes vieron lo que ninguna otra. La Casa del Cordón es una parada obligatoria para todos los que quieran conocer la historia de nuestra ciudad, porque aquí tuvieron lugar numerosos hechos históricos de gran importancia. Uno de ellos es, por ejemplo, el que se recuerda en la fachada, la llegada de Cristóbal Colón recién venido de las Américas, que fue recibido aquí en esta casa por los reyes católicos. También fue el lugar en el que se ratificaron las leyes de Burgos que reconocían a los indígenas como ciudadanos de Castilla y, por supuesto, residencia ocasional de reyes. Aquí, para pasar largas temporadas, es Fernando el Católico y Isabel la Católica. Aquí, por ejemplo, en el año 1506, durante una estancia prolongada de la reina Juana y del rey Felipe el Hermoso, muere este último. Bueno, en el año 1506... Es un edificio gótico cuyo arquitecto fue Simón de Colonia. Hasta hoy ha sufrido grandes reformas debido a su declive, aunque intentando siempre imitar lo que fue. Será a comienzo del siglo XX cuando se desarrollen las más importantes labores de restauración por parte de Vicente Lampérez, que es, curiosamente, el arquitecto que le dota de la imagen que hoy, en gran medida, no es característica. Las grandes balcones, las grandes balconadas que vemos en estilo neogótico, no son obra de la época de Simón de Colonia, sino que son obra de comienzo del siglo XX desarrollada por Vicente Lampérez. Lo principal del exterior es la fachada en la que se conservan los escudos de los condestables y el cordón de la Orden de San Francisco a la que veneraban, aunque en el interior poco queda ya de su pasado. El patio está perfectamente, magníficamente conservado, las arquerías, los pilares, la heráldica de los Mendoza y de los Velasco. Por otro lado, el tiro de la escalera, que es un tiro ya más moderno del siglo XIX, pero muy interesante, que fue diseñado por Vicente Lampérez en un estilo neogótico, intentándose adaptar a los usos estéticos de finales del siglo XV, aunque, como digo, a comienzo del siglo XX. Hoy es la sede de la CAICE la Fundación Caja de Burgos y Sala para eventos culturales, además de atracción de turistas que quieren conocer la noble historia de nuestra ciudad.